¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver las predicciones. El humito de la semana. ¿Qué es lo que se puede venir? ¿Y qué es lo que va a venir el día jueves después del mantenimiento? Que por supuesto vamos a estar en vivo unas dos horas, dos horas y media después de que comience el mantenimiento. Vamos a aprender, vamos a ver las novedades y por ahí platicamos hasta que termine este mantenimiento. Pero no sin antes pedirte que aproveches que ya le falta poco tiempo. Ve, sintoniza el evento en YouTube de los ProPlayers de la Championship Pro para que te ganes 500 y Football Point. Lo único que tienes que ir es picarle ahí, ver transmisión y listo. Regresa al juego y ya tienes tus 500 y Football Point. Y también te voy a decir cómo obtener 8000 puntos más. En una pestañita o en la descripción te voy a poner lo que ya te traje en un video anterior de cómo conseguir estos 3000 y Football Point. Yo ya los conseguí. Si tú te vienes por acá, inicias sesión, le pones ahí, pones tu Konami ID y todo el show. Que ve a ver ese videíto para que sepas más o menos cómo está el asunto. Vas a poder conseguir 3000 y Football Point. También en el video de las novedades o no me acuerdo en qué video te expliqué cómo conseguir 5000 más. Y que habían puesto a call en la tienda. Y vas a venir, vas a iniciar sesión, metes tu Konami ID, tu contraseña y listo. Regresas y reclamas. Y ya vas a tener 8500 y Football Point en total. Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Ya que próximamente se van a vencer o se va a vencer esta campañita. La de los 3000 se vence el día 13 de marzo. Y la otra de los 5000 se vence hasta el 30 de marzo. Yo te recomiendo que lo hagas ya para que no se te vaya a olvidar. Y bueno, una vez visto ya y hecho lo de los eFootball Point, que hazlo, hazlo. Porque luego se te va a olvidar. Bueno, vamos a pasar con la información que tenemos al respecto. Y esta es sobre los próximos Club Selection de la Championship. El volumen 2 y el volumen 3. Que ya los compartí hace algunos días en mi Twitter y en mi Instagram. Por eso me tienes que seguir en Twitter y en Instagram. Y aquí tenemos información, la cual fue brindada por el mismo Konami dentro de la transmisión. La que viste por los 500 y Football Point. Como al minuto 25, 24. Tú puedes ver que aquí está esta información, que es 100% real. No es un mito. Y bueno, aquí tenemos en el volumen 1. Tenemos al Barcelona. Recuerda que van a estar metiendo dos jugadores de cada club partner. No de todos, pero algunos como estos. En caso del Barcelona, eso ya está disponible. Próximamente se viene Koundé y Rafinha. Pero estos van a estar disponibles una vez que se termine el volumen 1. Que es casi hasta final de mes. Así que tranquilidad. Tienes tiempo para juntar moneditas. En del Barcelona, volumen 2. Se vendía Koundé. Se vendía Rafinha. Koundé podría llegar a 97, 98. Ojo, eh. Que creo que el Koundé más chetado llega a 96. Este podría ser el más chetado. A lo mejor. Después tenemos a Rafinha que podría llegar a 95, 96. Puede subir dos o tres puntos. Todo depende. Después, en el volumen 3. Que esto ya sería como en un mes. Como en dos meses más aproximadamente. Vamos a tener a Ferran y a De Jong. Ferran puede llegar a 98. Creo que actualmente hay uno destacado en 98. El Frenkie De Jong también, chicos. Llegaría a 95. Después tenemos en el caso del Manchester United. Actualmente tenemos a estos dos tronquiños. Y en el volumen 2 vendría un Casemiro. Por si tú no sacaste a Casemiro del derbi. Y un Casemiro de los periodos de week. Vas a tener otra opción. Tenemos a Shaw también en el volumen 2. Y en el volumen 3 vendría a Martial con As en la manga. A Malasia. Este lateral del Manchester United. Hasta el volumen número 3. Después continuamos con los del Bayern. Actualmente tenemos a Stesane. Que está bastante roto en media. 99 llega. Tenemos a Kimmich. Que también puede ser de lo mejor. Y en el volumen 2 tendríamos a Goretzka. Ojo con ese Goretzka que también puede estar rotito. Tenemos a Naby. Y en el volumen número 3 teníamos a Upamecano. Que podría llegar a una media de 96 o 97. Finalmente Gravenberg. Si tú no te compraste el pack y no lo tienes. Bueno, vas a tener la oportunidad de sacarlo. Recuerda que estas cajitas son con tiros ilimitados. Hasta que la vacíes. No son de tener 3 o 5 tiros. Es hasta que saques al jugador que tú quieras. Después del Arsenal. Tenemos actualmente a estos dos. En Ketia Odegaard en el volumen número 2. Vendría Gabriel Jesus. Y vendría Sinchenko. Que si tú todavía no tienes a Gabriel Jesus. Por ejemplo, hay un Gabriel Jesus Majin Buu. Que ya te hizo un review. Está bastante roto. Así que ojo. Sinchenko que acaba de salir uno destacado. Un Player of the Week. Y finalmente en el número 3 chicos. Tendríamos a Thomas Partey. Y a Asmiro. De los cuales pues vendrían de aquí. A dos mesesitos. Después continuamos. Tenemos más por aquí todavía. Que actualmente tenemos a Seco. Y a Di Marco. Que podría ser el más interesante. Este Di Marco. Pero ojo que se viene Varelita God. Una media de 98 o 97. Yo creo que va a subir a 98. Tenemos a Handanovic. Porterito yo creo que normalito. Finalmente Bastoni. Uno de los centrales. Atacante extra más roto del juego. Lukaku también podría ser interesante. Lástima que sea inconsistente. Pero bueno. No se vendía hasta el volumen número 3. Del Milan. Kalulu. Que es actualmente. Yo creo de los más rotos. Del box actual. Que está. Brahim Díaz. También que lo tenemos actualmente. Después tendríamos a Rebic. Y a Benazer. Ojo con ese Benazer. Que podría ser muy muy interesante. Magnam. Yo creo que la mayoría tenemos un Magnam. Que nos regalaron con Francia. Pero este ya sería de un club. Ok. Del Milan. Tenemos a Magnam. Después Junior Mesías. También. Ok. Bueno. No están tan interesantes por ese lado. Pero ya veremos qué tal vienen. Actualmente tenemos a estos dos tronquillos. De Atai y Bolan. Y en el volumen número 2. Fofana vendría como medio centro. Y en Bolo. Ojo por ahí. A ver qué tal están. Y en el volumen número 3. Tenemos a Díazaz. 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 Perdón. Y a Wadu. Ojo con ese Wadu. A ver qué tal viene. A ver si está un poco interesante. Ya casi para terminar chicos. Mancini. Que está más o menos. Está bastante bien. Matic. Sí es un medio muertazo. En el volumen número 2. Pellegrini. Media punta. Jugador de huecos. Ojito. Velotti. Ojo con ese delantero. Y Bañez. 92. Creo que ya salió un Player of the Week. Que llega a 95. Vamos a ver cómo está. Espinasola. Ya veremos cómo está. Este lateral chicos. Y de momento. Pues es. Son lo único que hay. No hay del Napoli. No hay de otros clubes partner. Solamente de esos. Los cuales pues. Vendrían a una vez finalizado. El volumen número 1. Que todavía le queda bastante. Yo creo que casi todo el mes. Aunque bueno. Ya menos del mes. Y saldría el volumen número 2. Y después un mes más. Saldría el volumen número 3. Así que. Se vienen bastantes jugadores interesantes. Guarda tus moneditas. Para que sepas cómo te las vas a gastar. Porque jugadores va a haber. Y bastantes. Bueno y recuerda que actualmente tenemos a los Showtime. Ya nos regalaron un mes. Y ya tenemos un Neymarcito. Pero actualmente tenemos también a los. Fenomenal Finishing. Algo así se llaman ¿verdad? Sí. Por las 600 millones de descargas. Y se aproximan chicos. Pues una. Unos nuevos. Una nueva versión. La cual. Podría salir. El día jueves. ¿Cuáles serían? No sé todavía. Podrían ser. Los de Game Shaming Pass. Los de Momentum Dribbling. Y finalmente los Fortress. Supongo yo que los Gaming Pass serían. Para los Mediocentros. Los Momentum Dribbling serían. Digamos que para los extremos. O una cosa así. Interiores. Y los Fortress serían. Para los. Para los defensas. ¿Ok? Ya sean laterales o centrales. Ya veremos qué jugadores van a poner. De momento no tenemos idea. No sabemos si se basan. En cuanto a la semana. Por ejemplo. Esta semana. O si men. Kane. Y Haaland. Vienen en letra A. Puede ser que si salgan. A los Gaming Shaming Pass. Que serían los Mediocentros. Por ejemplo. Habría que ver. Qué jugadores vienen. Rotos. Esta semana. Ya sabes que las letras. Se basan conforme a la actuación. De la semana. No creo que vaya a poner. Un Gaming Shaming Pass. Ya sea el Mediocentro. Por ejemplo. Imagínate. No sé. Un jugador. X. Pedri. No. Supongamos que Pedri. Y que Pedri. Venga en letra D. No creo que lo vaya a poner. En esa cajita. Recuerda que estos jugadores. No vienen siempre en letra A. O en letra B. Pueden variar. Conforme a su actuación. El fin de semana. Pedri está lesionado. Tendría que venir en letra C. No sé si tuviera sentido. Que Konami lo ponga. Pero también igual. Lo puede hacer. ¿No? Ya veremos chicos. El caso es que cualquiera de esas tres podría venir. Ya sea Gaming Shaming Pass. Momentum Dribbling. Momentum Dribbling. Y finalmente Fortress. No se sabe cuál. Lo que sí sabemos es que los Phenomenal Finishing. Ya no van a regresar. ¿Ok? No van a estar. Cualquiera de los otros tres puede salir. Pero no hay información al respecto de cuáles saldrían. Pero si tenemos algo por ahí. Que podría ser humo. No estamos seguros. Podría pasar. O tal vez no. Como ya lo vimos chicos. En la información de las novedades. Y durante el directo. Hay una campañita en Japón. La cual consiste en. Pues que tú le atines. Cuál es la firma que puso Neymarcito en su carta. Y ya sabemos que es la número dos. ¿Ok? La cual nos estábamos burlando. Porque supuestamente escribió mal. Pero digamos que es una campañita. Que tú te puedes ganar seis mil monedas. Pero solamente para los que viven en Japón. Así que si tú eres de otra parte. Excepto de Japón. No puedes participar. Ni te alborotes. Pero eso va entablado. O va digamos que relacionado con lo que vamos a ver enseguida. Y tiene que ver con esta tablita. Que te la voy a traducir. Porque ni tú ni yo sabemos o entendemos un poco el japonés. Si es que nada ¿no? Y bueno. Si aplicamos un poco de lógica. Que es una suposición nada más. No es oficial. Esta semana. Que nos regalaron a Neymarcito. El día dos de marzo. ¿Ok? Nos regalaron a Neymarcito. Bien. ¿Ok? Está bien. Venía acompañado aparte también. Otra caja con Ozymen. Con Kane. Y con Haaland. ¿Ok? Con los Phenomenal Finishing. Entonces. Este día jueves. Podría ser que nos regalen a un cubo. Recuerda que todos estos son los que son embajadores. Nos regalaron a Messi un Neymar. Ahora seguiría un cubo. Probablemente. No es oficial. ¿Ok? Pero yo nada más estoy siguiendo la lógica. Entonces el día nueve. Después del mantenimiento. Nos podían regalar a un cubo. O a lo mejor no. A lo mejor viene en una cajita. Pero. Eso también me hace pensar. A ver. Cubo. ¿Qué habilidades tiene? ¿De pase? No creo. ¿De Shining Pass? O algo así. No me acuerdo cómo se llama. ¿La categoría de defensa? No creo. ¿De Fortaleza? ¿O Fortress? No me acuerdo cómo se llama. Y la otra habilidad es la de Momentum Dribbling. La cual ahí cubo podría entrar entre los regateadores. Por lo tanto me hace pensar que el día jueves se vendrían una cajita de Showtime de regateadores. Y que a cubo no lo podían regalar. Probablemente. No es oficial. Simplemente es una suposición. Y estoy siguiendo la lógica. ¿Ok? Y la próxima semana, el día 16, pues vendría Alexander Arnold. Podría ser gratis. Podría ser en una caja. Acompañado de otros dos Showtime. No se sabe. ¿Ok? No se sabe. Entonces, en ese caso, Arnold vendría con los Fortas. No me acuerdo cómo se llaman, chicos. Los de que son Fortaleza de los Defensas. ¿Ok? Entonces, una. Nos podrían regalar a Alexander Arnold. Y aparte poner una caja con tres jugadores defensas, de fortaleza, fuertes. O podría venir Alexander Arnold con otros dos jugadores más. Para abrir dentro de una caja de 150 jugadores. Y finalmente, el día 23, podría venir Bruno Fernández. Uno, regalado. O en una caja, junto con los Gaming Shaming Pass. Creo que se llama la categoría. Podría ser. ¿Ok? Bueno, espero que me hayan entendido más o menos la lógica que yo tengo. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Si tiene sentido o no tiene sentido. Y esta es una capturita por ahí que me encontré en las redes sociales de EFLegendGP. Donde dice, supuestamente, más o menos lo que yo te quiero dar a entender. Cubo el día 9, Alexander el 16, Bruno Fernández el 23. Supuestamente aquí hice gratis. Pero yo no te lo puedo asegurar. Ya que no tengo ni idea si sea real o no. Y más o menos así sería el asunto. Por aquí, mira. Si te fijas, ya nos regalaron a este Neymarcito. Después tendríamos a Bruno Fernández, a Alexander Arnold y a Cubo. Pero según esto, en la tabla que te enseñé hace ratito. Pues primero sería Neymar, Cubo, Arnold y finalmente Bruno Fernández. ¿Qué podría ser o no podría ser? Bueno, eso ya lo dejo a tu criterio. Simplemente yo te estoy dando la información que puedo especular. La que hay y pues la que probablemente podría ser. Y pues la gente ya empezó a hacer sus conceptos, ¿no? Aquí estamos en WaniFootball, el cual lo puedes ir a seguir en su Twitter. Y él más o menos hizo estas cartitas que podrían ser Showtime, ¿no? Simplemente son cartitas, chicos. Nada más son render. No es nada oficial. Nada más para que te des una idea más o menos cómo podría ser el asunto. Por acá también tenemos otro render. Obavacar Gamer, el cual puso a mi toma como Showtime. Podríamos tener a Teago Silva otra vez y a Cross. Este podría ser, por ejemplo, ¿no? Un Gaming Shining Pass, Cross. Este podría ser de los Fortaleza, de la Fortaleza, no me acuerdo, de los Defensas. Y este podría ser de los Momentum Dribbling junto con Cubito, por ejemplo, ¿no? Y más o menos así sería la dinámica. Más o menos ahí la estás viendo. Mira los Fortress y ahí están los Momentum Dribbling. Aquí tenemos otro concepto, el cual sería con Birling Bandai. Ojito, ¿eh? Estaría bastante roto, aunque le puso una media de 100. Yo creo que actualmente Bandai no está en el nivel de 100. Pero sí, finalmente podríamos estar hablando del mejor central del juego. Y ahora sí, chicos. Vámonos ya con el humito de los Play of the Week. Con las predicciones tenemos aquí de Alex ND, el cual lo puedes ir a seguir a Twitter. Pues él hizo algunos conceptos. No sé si Salah venga así sin camiseta. Pero bueno, es simplemente un concepto, una predicción de los Play of the Week. Y también sería Gapko, el cual vendría como delantero centro. Aquí Salah sí vendría como extremo. Ya veremos cuál es el que Konami pone. Continuamos con la predicción de Predic Piso Player of the Week. El cual te recomiendo que vayas y lo sigas a su Twitter. Y vemos por acá que tenemos por aquí el primer jugador. Adaba del Celtic. Tenemos a Danilo Pereira, el cual creo que metió un golecito, si no estoy mal. Gonzalo Ramos, Gonzalito, que ya te subí un video hace tiempo de él. Tenemos a Salah Noglu. José Sá, este ya ha salido varias veces este portero. Tenemos a McAllister, ojo con ese McAllister. Tenemos a Fofana, ojo con ese central a ver qué tal sale. White, ese está rotito. White, yo tengo un destacado que es el principio y está bastante interesante. Rafinha, que metió el gol del triunfo, sufrió por ahí del Barcelona. Gapko, que también metió golecitos con el Liverpool. Tenemos a De Ligt, que yo creo que hace mucho no sale un De Ligt de Player of the Week. O no recuerdo si ya salió uno. Bueno chicos, esas son las predicciones de Predic Piso Player of the Week. Y ahora vámonos con la predicción de Robzin. La cual en esta semana pues tiene lo mismo, ¿no? Abadá, ojo con ese, a ver qué tal está. La verdad es que yo creo que va a ser medio lamentable. Tenemos a Nilsson del Arsenal, a Idrissi. Tenemos a José Sá, nuevamente el Wolverhampton. Tenemos a Vecino, vamos a ver qué tal es el de la Lazio. Danilo Pereira, ojo, De Baye también, que metió golecitos ahí con el Atlético de Madrid. Tenemos a Otavio del Porto, Diaby, ojo con este, con ese extremo del Bayern. Tenemos a De Ligt, parece ser que De Ligt podría venir sí o sí. Y finalmente Salah, no puso a Gapko. Yo creo que Salah podría venir ya que rompió el récord de goles con el Liverpool. Y yo creo que sería una buena forma, digamos, que darle un pequeño homenaje a ese logro. Igual, Salah o Gapko, otros hablan de Núñez. Pero para mí, primero Salah, después Gapko y abajito Núñez. Pero ya esperemos con qué nos sale Konami, ¿no? Y bueno chicos, espero que no dure tanto este videíto, porque la verdad que sí va a estar extenso. Ya te enseñé cómo conseguir 8500 y Football Point. Te mostré un poco de los próximos volúmenes de los Club Selection de la Championship. Y después te mostré los posibles jugadores Showtime que podrían venir esta semana, la próxima y en la siguiente. Y finalmente, las predicciones de los Player of the Week. Espero que te haya gustado este videíto. No olvides suscribirte. Te recomiendo que vas a seguir a estas personas, a Robcina, a Player of the Week Prediction y todo el rollo en su Twitter. Para que no te pierdas también información al respecto. Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau.